Más de mil niñas y niños indígenas de comunidades y colonias del municipio de Tlapa recibieron juguetes y disfrutaron de juegos, piñatas, aguinaldos y botargas de diferentes personajes infantiles durante el festejo del Día del Niño organizado por el DIF Guerrero. En representación de la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, el director general Francisco Solís Solís inició con el primer festival del Día del Niño en esta región, donde expresó que no hay mejor lugar para llevar alegría a los infantes que a los que viven en la montaña. La presidenta del DIF Municipal de Tlapa, Rosalinda Mata Saucedo, agradeció que por primera vez el gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores y la señora Mercedes Calvo de Astudillo festejen a los niños de Tlapa y esto, dijo, es muestra del interés por la región para mejorar las condiciones de vida de su población. Visiblemente emocionados, los niños recibieron sus juguetes, conocieron el planetario sobre conservación y cuidado del medio ambiente, convivieron con las botargas de los personajes de Tiger y Dora la Exploradora, además quisieron activación física.